Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, aseguró que de acuerdo al barómetro internacional, México es uno de los tres países que de mejor forma está combatiendo la corrupción. Según Transparencia Internacional, México ocupaba el lugar 118 entre 136 países más corruptos, y con el combate a la corrupción relacionada entre otros casos, con el expediente Odebrecht, en el 2019 se posicionó entre los tres primeros lugares de acuerdo al barómetro global, explicó. Durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que se trabaja en cinco ejes. El tráfico ilegal de hidrocarburos. El combate a las empresas factureras. El outsourcing ilegal. El combate a la corrupción en el poder judicial, particularmente en las agencias del Ministerio Público. El seguimiento a los flujos de capital de los grupos delictivos de cuello blanco y de delincuencia organizada. El funcionario federal expuso que durante 2019 se generaron 160 denuncias relacionadas con los ejes temáticos citados. Indicó que se redujo el huachicoleo en el primer año de gobierno, en el caso del combate al robo de hidrocarburos donde había pérdidas importantes de 80.000 barriles diarios se disminuyó a 4.000 barriles diarios, aseguró. Añadió que la UIF a su cargo tiene como objetivo principal cero tolerancia a la corrupción e impunidad. Impulsar en la vida pública de México limpiar la casa, barrer las escaleras de arriba hacia abajo. La política de la unidad de inteligencia financiera es generar casos que lleven a las personas ante tribunales. La parte más importante es que los casos lleguen a los tribunales y sepan que el Estado de Derecho nos lo estamos tomando muy en serio, dijo. Asimismo, López Obrador dio a conocer que este fin de año pasará unos días en Palenque, Chiapas, por lo que hoy es la última conferencia de prensa matutina que dará este 2019, para reiniciar el próximo 2 de enero. El presidente indicó que tomará unos días de descanso en aquella ciudad del sureste mexicano, pero desde allá estará pendiente de todo lo que pasa en el país.